qué tal amigos cómo están bienvenidos a una emisión más del programa partiendo de cero yo soy Edmundo Perinvert y me da muchísimo gusto que nos estén acompañando el día de hoy hoy este pues ya tenemos ya más de un año en el en el aire hemos hablado de muchísimos temas hemos hablado de los instrumentos musicales hemos hablado de todos los periodos de la música el clásico romanticismo la música contemporánea y el día de hoy vamos a continuar con otro concierto de cuerdas en esta ocasión vamos a escuchar el concierto para violonchelo de Antonin Borjak no en la emisión pasada ya tuvimos la oportunidad de escuchar un bellísimo concierto para violín el número uno de Niccolò Paganini y pues ahora le es el turno del maravilloso instrumento de cuerdas llamado el chelo antes de escucharlo vamos a hablar brevemente sobre el compositor de esta genial obra musical llamado Antonin Borjak Antonin Borjak un músico nacido en aquel entonces en el imperio austrohúngaro el día de hoy es la república checa Antonin Borjak desde muy joven obviamente se le escribieron talento talento musical y comienza a escribir especialmente sinfonías su primer sinfonía la compuso cuando ya tenía 22 años de edad y a pesar de que han sido un poquito criticadas sus primeras obras ya que estaba todavía en un proceso de búsqueda no podemos negar que la maestría de sus sinfonías sinfonías pues fue maravillosa no la más sin duda la más conocida es la sinfonía novena del llamada del nuevo mundo porque llamada del nuevo mundo porque justamente la compuso en los estados unidos de norteamérica y Borjak fue un compositor que estuvo viajando durante mucho tiempo por diversos países en Inglaterra en la ciudad de Birmingham fue donde estrenó una obra religiosa el del Tedeon que compuso y bueno básicamente fue un músico pues mucho muy aclamado y que recibía muy buenos este pagos por la toda la obra que que hizo en su momento pues bueno amigos este básicamente cuando hablamos de Borjak estamos hablando de un compositor perteneciente al romanticismo pos romanticismo no él vivió murió en 1904 me hace en 1847 ya va a finales del siglo 19 le llevo una vida más o menos normal más o menos equilibrada a diferencia de otros músicos que hemos hablado que padecen enfermedades o que tenían ciertos problemas Anthony Borjak en general fue un músico con una vida más o menos tranquila más o menos estable él se enamora de una de sus de sus alumnas que hay en una depresión cuando su cuando su alumna decide casarse con un aristócrata y entonces se casa con su con la hermana de su este de su amor no cabe hacer señalar que esta obra que vamos a escuchar el concierto para chelo justamente estaba pasando este Anthony Borjak por un momento sentimental difícil ya que su antigua enamorada había fallecido de ahí quizás la liricidad el romanticismo que podemos escuchar sobre todo en partes del tercer movimiento ya que él introduce ahí una una cierta melodía que le hacía recordar pues a pues a su cuñada que había sido en algún momento un gran amor en su vida pues bueno amigos este básicamente la obra de Antonín Borjak pues él pasaría a Beethoven lo aprobaría en cuanto a la estructura que él usó para hacer sus sinfonías no es un músico digamos convencional desde el punto de vista del del romanticismo la obra que la obra que vamos a escuchar el concierto para chelo con consta de tres movimientos un primer movimiento en donde como todo buen concierto vamos a escuchar el tema principal he tocado primeramente por clarinetes por una trompeta y después va a entrar el chelo a interpretar su parte es bastante bastante normal bastante este clásica esta forma ya sabemos que los primeros movimientos de cualquier sinfonía o concierto normalmente van a hacer la forma sonata y ésta no va a ser una excepción va a entrar el chelo y posteriormente pues va a ser la parte del desarrollo que ya tanto hemos hablado en un segundo movimiento va a ser un adallo es un adallo este que tiene efectivamente una parte tormentosa mucho muy interesante de escuchar y en un tercer movimiento es el clásico y típico rondo este tercer movimiento tiene una particularidad muy interesante ya que al final de este movimiento la orquesta va a quedar callada y va el chelo a entonar un una voz sumamente dulce sumamente dramática para finalmente darle entrada a toda la orquesta y este tercer movimiento va a terminar de una manera heroica es en lo particular uno de los conciertos más bellos que jamás se han compuesto para este instrumento musical el chelo si no es que el el más yo les sugiero mucho que escuchen versiones de obviamente de mstislav rostropovich de que es una de las mejores versiones hoy vamos a escuchar la de un genial el chelista es español que espero que sea de su completo agrado pablo fernández un gran y extraordinario chelista bueno amigos entonces el básicamente ese va a ser el legado que nos va a dejar antonin antonin borjack es ya lo hemos dicho rom romántico y vamos a estar escuchando una interpretación hecha por la filarmónica de israel una de las filarmónicas más reconocidas a nivel mundial bajo la dirección de 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 pues los soviéticos bueno de los que antes eran soviéticos hoy los rusos que ya sabemos que ellos tienen una escuela musical maravillosa cabe mencionar que este instrumento el violonchelo es sin duda alguna el instrumento que más se asemeja a la voz humana la dulzura el dramatismo la profundidad que puede tener este instrumento pues bueno escúchelo por usted mismo usted mismo juzgue pues bueno vamos a empezar a escuchar este maravilloso concierto para el chelo de antonin borjack de la luna la última de la luna la fumigada un gran higón un gran higón Gracias. 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 Partiendo de Cero por Nuestra Voz Radio. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias.